¿Qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal, yo soy Bless y esto es Lost Ark Y hoy vamos a empezar el vídeo desde la elección de personaje, no la creación, sino la elección Porque, como podéis ver, podemos crearnos 6 personajes de momento, ¿vale? en esta plantilla Pero, ¿qué pasa? Que también, aquí abajo, hay un recuadro que pone para huecos de personajes adicionales Entonces le damos aquí y podemos crearnos otros 6, si le damos aquí, podemos crearnos otros 6 más En total serían 18 personajes, los cuales podríamos crearnos Y desde aquí, desde carácter, ¿vale? podemos, ¿veis? aquí en carácter podemos escoger todos, o sea, cualquier de los que tengamos, ¿vale? Esto que pone aquí, candado, es seguramente porque tendremos que comprar estos huecos Pero, yo creo que con 6, con 6 personajes, uy vaya gallo, con 6 personajes Para crearnos desde un principio, basta y sobra Tened en cuenta que los personajes llegan de máximo al nivel 280 No sé si más adelante subirán ese límite, ¿vale? O si lo mantendrán en 280, pero bueno De momento está bastante bien nivel 280 Y que nos dejen crearnos 6 personajes en total Desde un principio, porque hay que recordar que cada clase tiene varias subclases o varias especializaciones Este, el pistolero tiene 4 El guerrero, creo que tiene 3 Y... Y bueno, poco más Aquí está la música que está sonando Over the horizon again Aquí pone nivel 7 No sé por qué tengo yo el nivel 7 cuando mi personaje es nivel 12, creo que es Pero bueno, vamos a darle a Stargame Y hoy lo que vamos a hacer es hacer nuestra primera mazmorra Aquí, en la pantalla de carga Te salen como una especie de tutoriales Para decirte cómo tienes que hacer las cosas Pero como viene todo en ruso No entiendo una puta mierda Pero yo creo que hay una opción Para poder crear o craftear equipamiento naranja ¿Vale? El legendario Pues bien Estamos aquí Enfrente de la mazmorra Y vamos a intentar hacerla en difícil del tirón Porque la recompensa varía Si nos acercamos Ahí va Esta es la recompensa que nos darían en normal Jerescore 75 ¿Vale? Es un peto azul Que me mejora todo lo que tengo Y de monedas ¿Cuántas serían? Vale, aquí no viene cuántas monedas son ¿No? No Pues bien En hard Sería el pecho morado Y unas estadísticas mucho mejores Así que vamos a probar En Difícil Aquí pone que es de 1 a 4 jugadores Y 1 a 4 jugadores Lo que quiero averiguar es Si en las mazmorras Respanean los enemigos Porque si yo voy poco a poco Cargándome los enemigos Aunque muera Vuelvo al punto donde me han matado Y puedo Y puedo ir avanzando poquito a poco Este vídeo va a ser La primera mazmorra Así que seguramente me matarán Porque lo voy a hacer en difícil Lo que yo no estoy tan seguro Es si me matan Como en muchos juegos De este estilo Bueno, de este estilo RPG Ya sea MMO A RPG O cualquier cosa de esta Hay muchos En los cuales Cuando te matan Pierdes experiencia Pierdes un tanto por ciento Cuando llegas Al mínimo del nivel No te baja de nivel Pero empiezas el nivel Desde el principio ¿Vale? Eso es Hay que tenerlo en cuenta Así que vamos a entrar En difícil Y que el de arriba Nos coja confesado Pociones tengo Puedo escapar Puedo, bueno A ver Explora las minas Esto Clues No sé lo que significa Será Clues Será investigar también, ¿no? Vale Vamos a ir Sobre seguro Sobre seguro Porque no quiero Cogerme los dedos Y que me maten Vale, aquí ya hay enemigo Aquí ya suena algo, ¿eh? Mira, mira, mira Mira Vale, vale, vale Vale Vale, de momento Oye De momento Ni tan mal, ¿eh? Que estoy en difícil Y... Y apenas me quitan vida Y yo los reviento En cero coma, ¿eh? Mira esto, mira Esto, mira Esto ¿Cómo va? Espera ¿Decías algo? ¿En serio? ¿Decías algo? ¿Ibas a venir a por mí? Vale No sé Si hay ciertas habilidades Que me dan Buffos Mira Newcomer Bueno El nuevo beneficio Incrementa El La probabilidad De drop En un 5% Y Amon No sé lo que El Amon Será Amon ¿Qué es Amon? El agro puede No, el agro no Amon No sé lo que significa Lo siento mucho Pero mi inglés es pésimo ¿Vale? Lo siento Pero bueno Y Se acabó Reventada Máxima ¡Eh! ¡Hijo de puta! Me han venido de golpe Los cabrones Joder Me han venido de golpe Los cabrones ¡Hijo putin! Esto lo cojo Vale ¿Me puede mejorar Lo que yo tengo? No No me Ah Vale Es que no tengo nivel Vale Me hace falta nivel Hay algo que me está llamando Mucho la atención Pero muchísimo Es Que De momento ¿Vale? De momento Hay ropa Que es exclusiva De cada Subclase O de cada especialización ¿Vale? Todo esto Es del pistolero Bueno Este del cazador Del cazador Pero es que No sé por qué A mí me deja ponerme Ropa del cazador Pero esta no No sé por qué Sale así marcado No lo tengo No tengo ni idea ¿Vale? La verdad No lo sé Pero bueno La botana por culo Ok Vamos para arriba De momento Me está saliendo Todo bastante bien Mira Reventada Reventada Lo que voy a hacer Lo que voy a hacer Es acumularlos Y reventarlos Ya está Así me ahorro Tiempo Y por aquí ¿Qué? Por aquí Supuestamente Hay un camino ¿No? ¿Vale? Pues no No puedo acceder A este camino Pues Voy a intentar Coger el agro De todos los personajes Bueno De todos los jugadores Oh, eh Pero no No, mejor no Mejor no Mejor no El cursor Es bastante Preciso Pero para mal Hay que apuntar Justo Justo En el enemigo Si no Se te van las balas Toma por culo A ver Vale Puedo reventarlo Bien, ¿no? ¡Uh! ¡Hijo de puta! ¡Hostia! Vaya pegada Vaya piña pegada ¡Uh! ¡Por puta! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Coño! Vale Se ha reseteado ¿No? ¡Hostias! Como pega el cabrón ¿No? Vale Hay que Hay que esquivarlo Vale, ya no se esquiva Como veis, tengo que darle O sea, tengo que Direccionar la flecha Vale, este me da a mí No, es que no puedo equipármelo para Nivel 13, pues nada Vale En enemigos Tochos, me cuestan, ¿vale? Me cuestan mucho, así que hay que tener mucho cuidado Esto los Los reunimos por aquí Los reunimos por aquí Y petardazo Toma Y petardazo Toma por culo Por aquí hay más A tomar por culo Damos una vueltecita por aquí A ver si hay algo Mira, aquí Me encanta la gatling Pero aquí tiene que haber algo, ¿no? Oro Esto es una zona secreta Ey, ey, ey No, no Quieto, quieto, quieto Ahora sí, ¿no? Muy bien Muy bien Muy bien Esto Aquí hay otra Bien Muy bien Estos son logros Son logros Hay que conseguir una cierta cantidad De frutas de esta Para que Para rellenar la barrita Que mostré en el vídeo anterior Como veis He recogido en total Cinco De cincuenta y una Pero hay Mil doscientos veinticinco Ítems Más Que se pueden Encontrar Mil doscientos veinticinco Y el mapa es Enorme Hostia, se escucha ahí una risa diabólica Me gusta Me gusta El hecho Mira, aquí aparece otro Con cuerno Es un Es un Un enemigo duro, eh Me gusta Que Haya que Investigar Las mazmorras Que haya que Dar una vueltecita Ver qué es lo que hay Aunque la interacción Sea mínima Porque como veis No he podido subir Por estas escaleras Pero Está bastante bien Me gusta mucho El problema Que no se puede girar La cámara Y por ejemplo Ahora yo Cuando tengo que ir Para acá Para abajo Me va a costar mucho Pelear Porque no te acostumbras Yo te he acostumbrado A pelear En dirección Hacia arriba No hacia abajo Me cuesta mucho Es una tontería Ya lo sé Pero me cuesta Mira, aquí otra vez Aquí otra frutita Se ven bien Las frutas se ven bien No hace falta Que tengamos Vamos Que seamos Ojo de halcón No hace falta Hostia Coño Que se me ha acercado La cámara Pero vamos A full Ahora el enemigo Estará por aquí Y a tu puta casa Lo toma A tu puta casa también Hoy os vais a ir Calentitos De aquí Os vais a ir Calentitos No se puede bajar Por aquí En serio Estaría bien Mira Vale, hay enemigos Así que Tendremos que bajar Por aquí Y vale Sí Se puede No sé si esta zona Se podrá entrar Pero sí se puede bajar Esta es otra pecherita A ver por aquí Todavía no sé Si las mazmorras Tienen un límite De veces Que se pueden realizar Al día Porque ya sabéis Que hay muchos juegos Que si tienen un límite Eso ya es cuestión De averiguarlo Lo bueno De las mazmorras Es Que es de Una a cuatro personas Y he entrado Yo solo No hace falta Que te busquen Un grupo Ni Ni entrar tú Con nadie Está muy bien eso Porque si tú Eres Demasiado Bueno Si tú eres Más que suficiente Para hacer la mazmorra Pues No hay problema Con eso El coño Se me ha abierto esto ¡Joder! ¡Puta! Se han matado Con el área Perfecto Yo he entrado Solo Simplemente Porque no tengo Nadie con quien jugar Si no hubiera entrado Acompañado No me gusta Hacer las mazmorras Solo Lo digo en serio Me parece Mucho más divertido Hacer las mazmorras Acompañado Aquí no puedo Coger dinero ¿Qué? Vamos a ir Para acá A ver ¿Qué hay por aquí? Vale Bandidos Venga Vení para acá Venga Vení con papi Vení con papi Venga Ahí va Pues papi Os ha dado Los vuestros Vamos Los vuestros Los de vuestra hermana Aquí se escucha Dinero Papi Te ha dado Lo tuyo Y lo de tu prima Venga Vamos para acá Más bandidos Por aquí Pasemos Una Una pelotita Y a tomar Por culo Y por aquí Hay más Soldados De hecho Vamos a reunirlos Y petardazo En toda la boca Revienta muchísimo Esto A ver Tengo que cargarme La tienda Es que Simplemente Con el ataque Básico Ya les hago Daño Uff Aquí vienen Unos chungos Mira Ah no Que son arqueros Vale Me gustaría Pensar Que me los he Encontrado aquí Pero porque Están haciendo Una ronda No porque Estén respaneando Me gustaría Pensar Eso Que Que están Haciendo Una ronda Predefinida Uff Tu puta madre Uh Casi 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 Eh No esperaba Que me iba a salir De aquí Un tío Un élite O como se llame Esto Es que no sé Si son élites O no Vale Por aquí Se ha escuchado Uno Aquí Vale Esto no se puede romper Este es duro Eh Joder Ese es durito Me ha costado Me ha costado Y ya esta zona Ya la he Investigado Me quedaría Esta De aquí Ah no Esto es dar la vuelta Por dar la vuelta No Quiero enfrentarme A este Bueno No lo veis Porque aquí Es donde pongo yo La cámara Vale Pero quiero enfrentarme A este Que de hecho Puedo poner la cámara En otro lado A ver ¿Puedo poner la cámara En otro lado? ¿O no? No No puedo poner la cámara En otro lado Bueno Aquí ya lo podéis ver Este es de los cuernos Es un boss El cual Voy a Reventar O voy a intentar Reventar Espero que no me aparezca Muy cerca Mira Aquí hay Esto se puede investigar Es que aparece No 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 Mierda 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 He gastado el puto ataque Joder Me está arrinconando el cabrón Vaya hostia Me ha pegado Ahora si ¿No? Ahora si Ahora si Hijo puta Ahora si Vamos a recuperar Vidita Pociones Tengo De sobra Y además Las pociones Se compran Así que no me preocupa El ataque básico Hace también mucho daño Y muy de seguido Pero aquí ni nada Ah bueno Si hay aquí Aquí se puede hacer algo El ataque este La D El rocket barra Está muy bien Hace un huevo de daño Pero el problema Está en que Dispersa mucho Los misiles Si fuera Recto Los misiles Me gustaría más Pero es para Multitudes No es para En toda la boca Elimina A Los ladrones De la arena Blanca Pero antes Quiero ir Para acá Porque aquí Parece que hay Un caminito Pero no No me deja Pasar Por aquí No me deja Pasar Creo que voy a tener Que dar la vuelta Por aquí O algo Tiene que haber Un camino alternativo No me deja Parado Parado Aquí hay Poison Cloud Vale Eh Vale muy bien Ya está Ya está La cinemática Ya está Muy bien Ya sé que hay enemigos Ahí Y por aquí Y por aquí Pues nada Podría haber cogido Por aquí Pero no sé Si había enemigos Ahí abajo Si Se escuchan enemigos Vale Pero no sé No sé exactamente Cuántos son O si hay O si es un Un sonido De De ambiente No sé Tengo, tengo que averiguar Que, eh, que de hecho Que, bueno, si se puede Que no, si se puede Si se puede, eh, bajar El cooldown Del esquive, del dodge, ¿vale? Porque Son varios segundos Que, que me vendrían Mejor Que no tuviera, ¿vale? Es una putada El El esperar, son, mira, son 10 segundos De cooldown para el esquive Y el esquive debería ser Con una barrita De De resistencia Y no con un cooldown Te puedes comer muchas hostias Con el cooldown ¿Vale? O sea, si tienes el cooldown Del esquive Te puedes comer muchas hostias Y hostias que no Que no gustan Ah, espera, espera Joder, que Que mala suerte Tengo, coño Empezó a picar la pierna De mala manera Y no podía Pararme Las esporas Me quedan una Bien Se pueden romper Se pueden romper Los jarrones Para ver si hay algo Vamos a traer aquí A la peña Joder Joder, gírate Le cuesta girarse Mira, mira Vale Vale, gira No Le cuesta girarse Vale Con el Bien Si dejamos presionado El El botón de ataque Que es este El botón izquierdo El personaje Tarda mucho En girar Cuando nosotros Direccionamos Con la cruceta Sin embargo Si le damos al movimiento Corta El ataque Y ya Puede apuntar Mejor Está muy bien Saber eso Ya Me apuntan por culo Por aquí ¿Qué hay? Nada Joder Le falta Movilidad Le falta Mucha movilidad A este Tenía la vida Completa Y me han quitado 300 Bueno 320 puntos De vida Por Por la movilidad Del personaje Yo no digo Que sea Que un personaje Sea Bueno Que este personaje Tenga que ser Rápido Corriendo O esquivando No pido eso Pero si apuntando Joder Si apuntando Vamos Ya disparando Que Que cada Skill Tenga 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 su Eh Su tiempo De De accionamiento Pero por lo menos El disparo Básico Y la dirección Es que mirad Joder Es que no Cuesta En cuesta Va a ser Este personaje Va a ser Complicadete Venga Seguidme Mamá Ostias Venga Seguidme Venga Hay algunas Skill Que Que tardan En entrar Tu presionas El botón Como es Este Esta de aquí Tu presionas El botón Y le tienes Que dar Varias veces Varias veces Para que La skill Entre Si no No entra Uy 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 Hijo Puta Quieto Todos los que Me han venido Ahí de golpe Esto que es Abusones Aquí otra Frutita Bien Le damos Pero aquí Tiene que haber Otra cosa No he visto Yo por aquí Otra cosa O no O no Lo ha visto Me ha parecido Que aquí Que me había salido Otra cosa Por aquí No lo sé Bueno Otra frutita Más Para la colección Se ven Perfectamente Como ya dije Antes Se ven Perfectamente Así que No 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 se deberían Perder De vista Si acaso Alguna Que esté Escondida Por alguna Por algún Muro Que la tape Pero si echamos Un vistazo Siempre Siempre No va a salir Bueno Siempre Vamos a tener Más posibilidades De De Encontrar Las Las frutitas O los Ítems De recolección En vez de ir Por ahí A lo loco Si vamos a lo loco Lo más seguro Es que nos falten Un montón Ya estamos llegando Al final No Joder Vaya Vaya Bicharraco Y quien es Este Le tengo quitada Las voces Porque Como está En ruso Eh mira Esto es parte Del arc Esta pieza La tenemos Que Que recuperar Nosotros Pero de momento No Se la va a quedar Pues nada Tengo Muy poca vida Tengo menos De mil De vida Así que Antes de enfrentarme Contra este Lo que haré Será Mirar El inventario Si tengo Una armadura Mejor Un mojón Para mi Restaura Joder Bueno Que sea Lo que tenga Que ser No me Es que no me gusta Ir hacia abajo Ya lo dije antes No me gusta Ir hacia abajo ¿Dónde coño Estaba aquí? Vale Mierda O sea Que no consigo Darle de lejos Joder Oh puta Coño Pero que puta mierda Esquil es esa No Uh La botona Recuperamos vida Toma Toma Comete Esa Vale Uh Que me Vale Ahora Cuando hace El ataque Que ese Vale Espérate 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 Que te Espérate Que te voy a Andiñar bien No vaya Toma 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 Baby Esta sí Gira bien Esta sí Gira bien Toma cabrón Toma Toma Esto sí Gira bien Uh Que me han dado Otra arma mejor Y Y más puntitos Más puntitos Para Para las Skills Muy bien Muy bien Vamos a beber Un poquito Venga Venga No me cuentes Tu vida A tomar Por culo Por aquí ¿Algo? Mira 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 Aquí Está Bien Es raro Que Yo lo he matado Aquí O no Ah no No mentira Mentira No lo he matado Aquí Pero Pero la La Cinemática Por así decirlo O O la muerte Predefinida Del bicho Está aquí Vale O sea Que no muere Bueno Que no aparece Muerto Donde tú Lo has matado En sí Sino Donde el juego Lo tiene Ya predefinido Pero de momento Vamos a equiparnos Mira ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Que me han dado Un arma peor Que la que tengo? Mira Mira que chulo Con sus mangas Con sus mangas Con sus mangas Me cago en su puta madre Me cago en su puta madre Que me han dado un arma peor Que la que tengo ¿En serio? Que estafa Voy a intentar Averiguar Como sea Si Eh Se pueden Mejorar Las armas O Upgradearlas Para conseguir Equipamiento Legendario El naranja Porque me he dado Cuenta De que Aparecen Muchos Muchos Bueno Muchos Muchos Ítems Naranjas ¿Vale? Salen aquí El letrero Y creo Que no es De drop Creo que Es de craft Mira por ejemplo Aquí aparece esto ¿Veis? Que se mezclan Varias cosas Y aparece esto Hostias Hostias Vale Pues todavía No ha terminado La mazmorra Así que A matar Demonios Joder Quieto Quieto A ver ¿Puedo reunirlos A varios? Vale 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 Joder Puta Vienen mucho Joder Vienen de golpe Muchos Hay que tener cuidado A la mínima Nos mata Esto también Viene bien Para que no se me acerquen Como el área Esta hace daño Vale Por aquí Hay algo No Por aquí No puedo ir Vamos por aquí Vamos por aquí Vamos por aquí Los reunimos Todos Y ahora Petardazo En la boca Petardazo En la boca A quitarle Todos los dientes Vale Esto solo Que puedo A ver Ah vale Tengo que salvarlos Pues No se diga más Los salvamos A todos A todos Venid para acá Cabrones Que os voy a reventar La vida Os voy a reventar La vida Venga Venga salvado Venga Corred Venga Corred Muchachos Corred Esto está cerrado Ahora tenemos que ir Para arriba Vamos a reunirlo Vamos a reunirlo Huesos de pollo Que salen rodando Me ha parecido un hueso de pollo Del infierno Un muslito de pollo Rodando Vamos Mira, mira, mira Es un muslo de pollo Mira, mira, mira ¿Ves como es un muslo Un muslo de pollo? Oh puta Venga Venga, salí Venga, salí De aquí Venga, vamos Ahora tengo que ir Para arriba Vale, bien No, no, no No te vayas No te vayas Para el portal No te vayas Para el portal Y a tomar por culo Todo el mundo Y los portales Tendrían que desaparecer Portal móvil Vale Tendrían que desaparecer Ahí va Porque me he cargado Al que los invoca Ahora tengo que entrar Por aquí ¡Quieto! 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 No por culo Venga, fuera Venga, venga Venga, fuera Venga Que me quedan Solo cinco Pero no Es que aquí Me sigue marcando Esto, ¿eh? ¿Por qué me sigue Aquí marcando? Rescata Ah, vale, vale, vale Ya sé por qué me sigue Saltando Y es porque todavía No tengo realizada La misión esta Tengo que entrar aquí ahora Rescatar los que me quedan ¿Puedo subir? ¡Muy bien! Venga, guapa Sal Coño, ¿y esto? Fuera de aquí Coño Quitamos este Este Venga Ya están todos Supuestamente Y ahora sí me sale ¡Hostias! El grande El grande Ha caído Fácil Esto es todo lo que duras más Toma por culo Es que Joder Es que Tengo que girarlo Tengo que girarlo Al personaje Para poder atacar Si no El hijo puta No dispara Donde tiene que disparar No No sé Vale, a ver Ya está Ya te puedes levantar Y te toma por culo ¿Es por aquí alguien más? No Podrían soltar un poquito más de loot Digo yo Digo, vamos Hostias Que me revienta Que me revienta Que me revienta Que me revienta Que me está cogiendo ahí Puta Muerte ya Joder Joder Aguanta 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 un montón Pero yo no tengo pociones Me toma Con vaso Toma por culo Hostia Se está aguantando un montón Menos mal que tengo pociones Ahora cuando vaya Al poblado Si es que todavía Existe el poblado Porque lo ha reventado este Bueno, este no Este poblado no El siguiente O el anterior El que está abierto A estas horas Da igual Voy a comprar pociones Hay que asegurarse Que no haya Nada que nos vayamos a dejar ¿Vale? Otra vez Con vale Bien Aquí ya tiene que aparecer El boss Que voy a dar Pal pelo Hostia Si, 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 si Este es el poblado Principal El primer poblado Que hemos visitado Es este Porque aquí está La iglesia Y aquí está El sacerdote O el rey De este O el alcalde El alto El alto curandero ¿No? No le ha hecho nada Déjamelo a mí Déjamelo a mí Que lo reviento Es más poderoso Este Mirad como retrocede Este sin esfuerzo Y este Está ya duras penas Y le está comiendo terreno Está comiendo terreno Ahora al revés Vale Doble cao Ahora déjame Intentarlo a mí ¿No? Por lo menos Que yo no lanzo Rayos por las manos Pero lanzo Hostias como panes Venga Aquí estoy yo ¿Dónde estoy yo? No te vayas ahí ¿Eh? ¡Ay! Se ha ido Tío Quería luchar Contra él Si ahora Saca el bastoncito Ahora saca el baston O sea Creo que le da un golpe A la A la mesa O algo Y se ha bajado la cámara Vale Sí Perfecto Bueno pues Vamos a quitar ya El escape Ya Bueno Vamos a quitar ya La escena esta Tía Vaya Vaya La que ha liado aquí Habla con Amán Y ¿Qué coño le pasa a mi ropa? Que tiene un tembleque No me interesa lo que me va a contar la tía Me ha dado recompensa y punto Pues nada Pues aquí se va a quedar el vídeo de hoy La primera mazmorra en difícil No ha estado nada mal Tengo que averiguar Cómo deshacerme de todos estos ítems Que está en rojo Pero Hay algo que no entiendo Y es Porque Lo de Hunter ¿Vale? Que es la clase Bueno es una subclase Del pistolero ¿Por qué lo de Hunter En la sombra Bueno En el sombrero que tengo puesto ahora mismo ¿Por qué? Aparece En blanco Pero en el del inventario Aparece en rojo No lo sé Y es que no le encuentran A ver Este no puede ser destruido No puede ser desmantelado Y el tripod Efectos No funciona Vamos a ver un momento Porque quiero Antes de cerrar el vídeo Quiero probar una cosita A ver Esto lo miramos Vale Esto es para que se vea Y esto para que no se vea Pero yo sé que no se ve Supuestamente 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 puedo equipar En el En los En las piezas de equipo Puedo equipar mejoras No lo sé Bueno Antes de terminar el vídeo Vamos a mejorar Nuestras habilidades ¿Qué tenemos? Cinco puntitos ¿Eh? Casi Es muy ¿Cómo? ¿Cómo? Pero qué puta Mierda Es esta Pero si Tenía Sin gastar Tres puntos Y A mí van dando De cinco y cinco Qué puta estafa Es esta Pues nada Pues Este lo subimos Y vamos a subir El El A ver No puedo subir el Napalmás No puedo subir No Esto va subiendo Poco a poco Esto va subiendo Poco a poco Empezamos por cinco Después diez Y ahora quince De máximo Así que Al próximo nivel Que subamos Podremos optar Por cualquiera De estas Fire damage El daño de fuego Incrementa Ciento Diecio Por ciento Esto es puro daño ¿Vale? Esto no queda No, no queda A tus oponentes Pero si los Stunea No sé qué diferencia Hay entre noquear Y stunear Vale No puedo cambiar O sí Puedo cambiar A ver un segundo Tengo que ver esto A ver Vale Declinar Bien Pues Voy a tener Que mejorar Este Venga Ah vale Tengo que decidir Cuál es lo que quiero Este El El lanzamiento De cinco misiles ¿Qué es lo que quiero De primero? Pues Vale Vale Esto Será que Que deja ardiendo A los enemigos Durante cinco segundos Y Inflige Cincuenta y cinco Unidades de daño Cada segundo Este efecto Puede Stackearse Hasta tres veces ¿Vale? Este Reduce La velocidad De movimiento Un veinte por ciento Y puede stackearse Tres veces Vale Se aplica Durante cinco segundos ¿No? Y El tamaño Uh Perdón El tamaño De los misiles De cada misil Se incrementa Un treinta por ciento Bueno Un treinta por ciento Quiere decir Que Abarcará O sea Será más difícil De De esquivar Aquí Incrementa el daño A ver El primer Cohete Stunea Y Cada A ver Eh La skill Vuelve ¿No? Cada Cada Cohete Disparado Vuelve Traue No Una mecánica De Si es que no sé Tío Es que no sé Es que no sé No sé inglés Con cada Bola Con Supongo Cada bola ¿No? El mecánico Dos Vale 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 Voy a coger Este El tamaño Este Y este ¿Vale? ¿Qué es lo que hace más daño? Supongo El recoil Vale Vamos a coger este Perfecto Salvamos Y ahora vamos a mejorar Esta Esto ¿Qué hace? Eh El daño de la skill Incrementa un 10% El cooldown De esta skill Se reduce Un 3 No En 3 segundos Hostia Pues No 3 segundos Del tirón Pero vamos Esta skill Aplicada al 30% Más de daño A los ponentes Con baja vida En el 50% Vale Si Si los enemigos Tienen Menos De 50% Esta skill Hace un 30% Más de daño Pero La No El tiempo El tiempo El tiempo Siempre Cooldown Y que pena Que no haya Cooldown En ninguna De estas De hecho Este cooldown Se puede mejorar ¿Vale? Este cooldown Se puede mejorar Tiene un cooldown De cuánto De 16 segundos Bajaría 12 Esta muy bien Todo lo que sea Reducir los cooldown Es lo primero Que hay que hacer ¿Vale? Para así poder Encadenar Las habilidades Mucho más rápido Y hacer combos Mucho más efectivos Bueno Pues nada Pues Yo creo que Ya está ¿No? Ah Tenemos títulos Estos son los nuevos Títulos Black Crown Corona Negra Puede ser Vale Crow Escuervo Clown Es payaso Crow Es corona Sí Corona Negra ¿Y qué más Tengo yo De legado? A ver Ah Muy bien HP Más 5 Ya supero Los 1000 De vida Muy bien Y dentro De poquito Blue Clistar Box Bueno Caja de Cristales Azules Y en Adventure Coleccionables Vale Tenemos aquí Los coleccionables Muy bien Pues A ver Tenemos regalitos Blue Crystal A ver Token No sé Ah vale Bueno Tengo Descristalitos De esto Pero no sé Ah vale Esto es lo que Yo quiero Que se me Vea Aquí arriba Coño Pues no quiero Que se me Vea Nada Así me Quita Tonterías En la Pantalla Que hostia Pues nada Pues aquí Se va a quedar El vídeo De hoy Primera Mazmorra En Difícil Me voy Muy contento De esta Partida Porque Tengo Todavía Muchos Loots Vale Pociones Tengo De sobra De hecho Mira Tengo 81 Que me Recupera Más Vida Que la Que estoy Usando Ahora Voy a Usar Siempre Bueno Voy a Usar Siempre Las de Menos Nivel Para ir Gastándolas Y Las de Más Nivel Como es Evidente Las voy A Dejar Vamos A Desmontar Esto 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 Y Esto Lo desmantelamos Todo Y este De aquí Voy a Dejarla Para ver Si puedo Mejorarla De alguna Manera Y convertirla En En Legendaria Y Artifact No sé Si es Otro Nivel De Equipamiento Pero Bueno Me voy Bastante Contento Porque He mejorado El Equipamiento Mejorado Bueno He subido De nivel Voy a Subir Otra Vez De nivel Dentro De poco A nivel 14 Me dan Otras Cositas Guapas No sé Que es Pero A nivel 14 Si Si me dan Más Regalos Nuevos O sea Más Cositas Nuevas Y demás Y he podido Subir Las Skills Y aparte Ponerle Buffos O O Mejoras A esas Skills Así que Nada Una partida Bastante Buena He podido Terminar La mazmorra Solo En Difícil Que más Se puede Pedir Así que Nada Nos vemos En el Siguiente Gameplay Muchas Gracias Por Seguirme Y hasta La próxima Siguiente